Madrid prepara confinamientos selectivos y restricciones a la movilidad por el alto índice de contagios. Lo ha anunciado el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero. El confinamiento por zonas básicas de salud o por áreas de salud, que son las que tienen más incidencia. Ese es el trabajo que tenemos que desarrollar de aquí al fin de semana. Estamos planteando, aparte de insistir en medidas restrictivas que hagan relación con el aspecto de concentración de personas, aspectos que van a afectar a la movilidad de los ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Las medidas se anunciarán el fin de semana. El Gobierno autonómico estudia la forma legal de hacerlo. El objetivo, bajar la curva de los contagios. Madrid no tendrá duda en tomar la medida del calibre que sea, por fuerte que ésta sea, si con eso protegemos la salud de los ciudadanos. Madrid también apunta a la posibilidad de reducir el tiempo de la cuarentena. Que Madrid está planteando al Ministerio la posibilidad de reducir cuarentenas a siete días, en el sentido de que más vale una cuarentena de siete días realizada a un porcentaje alto que no cumplir las cuarentenas de los 14 de los 10 días. Mensaje también para los ciudadanos. Imprescindible un comportamiento responsable para frenar el contagio.